Hace muchos años, en los tiempos de Buda, vivía una mujer llamada Kisa Gotami. Era una viuda que tenía un hijo al que ella realmente adoraba. Lastimosamente, un día el niño enfermó gravemente y murió. Ella, loca de dolor, no podía aceptar dicha muerte, así que se aferró al cuerpo de su hijo y no dejó que nadie se lo quitara. La pobre mujer recorrió todo el pueblo buscando a alguien que le diera una cura milagrosa que reviviera a su hijo. Un buen día, uno de los habitantes le dijo que vaya a buscar al Buda, que era famoso por su sabiduría y su poder. Ella, sin dudarlo, fue a buscarlo y le rogó que la ayudara. Él miró con ternura a Kisa Gotami y al cadáver de su hijo que tenía en sus brazos. Y le dijo lo siguiente, si puedo ayudarte, solo necesito que hagas algo. Puedo elaborar una medicina, pero para ello necesito que me traigas una semilla de mostaza. Eso es fácil, pensó Kisa Gotami. Pero antes de que saliera a buscarla, el Buda le dijo lo siguiente, un momento. Lo que necesito es que esa semilla de mostaza provenga de un hogar en el que no haya habido ningún muerto. Sin pensarlo más, la joven madre aceptó y se puso en marcha llena de esperanza. Llamó a la primera casa que encontró en el camino. La mujer que le abrió estaba deseosa de poder ayudarla. Lastimosamente le dijo, hace un mes partió mi abuelo. Y así Kisa Gotami recorrió toda la aldea, pero la respuesta siempre fue la misma. Tenían la semilla para poder ofrecérsela. Pero había partido en ese hogar si no era un padre, era un abuelo, una abuela, una madre, un tío, una hermana, un hijo o una hija. Y así, lentamente, Kisa Gotami se fue dando cuenta que la muerte visita absolutamente a todos y que ella no era la única que lloraba una pérdida. Aunque triste, más sobria y más calmada, miró al hijo que tenía en sus brazos y terminó aceptando que la vida se había marchado de él. Así que fue a cremarlo y luego se dirigió donde el Buda. Y le dijo lo siguiente, gracias, ya comprendí. ¿Qué te enseña esta historia? Si bien el relato es bastante triste, también es muy poderoso porque encierra varias lecciones que pueden ayudarnos a enfrentar momentos difíciles. Es por eso que quiero compartir contigo, basándome en esta historia, tres lecciones sobre aceptación, las cuales nos ayudarán a enfrentar con mucha más paz los momentos adversos de la vida. Primera lección. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Como vimos en la historia, absolutamente todos experimentaremos momentos de dolor. El dolor, al igual que la alegría, es parte de la vida. Pero el sufrimiento es opcional, porque se produce cuando a nuestro dolor le añadimos resistencia. La resistencia lo que hace es mantenerte atado a tus expectativas y no te permite asimilar la realidad y por lo tanto sufres más. En la vida existen dos tipos de situaciones, aquellas que podemos cambiar y aquellas que no podemos cambiar. Cuando te enfrentas a una situación que puedes cambiar, pero no haces nada al respecto, como por ejemplo quedarte en un trabajo o en una relación que no te hace feliz, pues te estás resignando. De otro lado, cuando te encuentras frente a una situación que te supera, que no puedes cambiar, como en la historia, la muerte, lo más adecuado es procesarla y aceptarla. La aceptación no te devolverá la alegría, pero sí te devolverá la paz. Lección número 3. Enfócate en el propósito. Cuando nos enfrascamos por mucho tiempo buscando el porqué del porqué nos pasó tal situación, nos vamos a ahogar en nuestro sufrimiento. Aunque puede sonar a cliché, es necesario pasar del porqué al para qué. Es decir, buscar cuál es el propósito en medio de esa situación difícil. Buscar cuál es la lección, la enseñanza. Es importante recalcar que cuando atraviesas una situación difícil, a veces aceptar no es tan sencillo. Tente paciencia y podrás lograrlo. Si te ayudó este video, dale me gusta, déjanos un comentario y compártelo con tus amigos y familiares. Y no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. También puedes seguirme en mis redes sociales. Allí encontrarás información y eventos sobre coaching y desarrollo personal. No te olvides de estos tres principios. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No confundas aceptación con resignación. Y por último, enfócate en el propósito. Nos vemos en un próximo episodio de 5 minutos para despertar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!